Hola amigos, aquí Van Rai, bienvenidos una vez más al canal. Lo que hoy quería mostrarles es un misterioso objeto encontrado recientemente por un usuario de YouTube llamado Scott Waring que encontró esto que estamos viendo aquí, muy cerca de las islas Bahamas y dentro de la zona que se conoce como el Triángulo de las Bermudas una zona cuyos vértices comprenden la Isla Bermuda, la ciudad de Miami y el otro vértice vendría a ser Puerto Rico aquí adentro como muchos ya conocen se ha producido una cantidad enorme de desapariciones de aviones y de barcos que no han emitido ninguna señal y que todavía no se puede explicar por qué se hundieron en esta misteriosa zona pero lo que hoy quería mostrarles es este objeto me voy a acercar un poco más para poderlo ver es esta estructura cilíndrica que es bastante difícil de explicar de qué se podría llegar a tratar está acompañada por unas líneas paralelas que forman como una huella que podría llegarse a tratar de una huella dejada por este mismo objeto que no sabemos de qué se trata si seguimos esta huella la vamos a seguir un poco vemos que avanza hasta las profundidades del océano Atlántico continúa y aquí se pierde de un momento para el otro ya no podemos ver más este trazo como si la nave o cualquier dispositivo que haya dejado este trazo se hubiera hundido de un momento para el otro en este punto pero antes de este recorrido también vemos que hay otra especie de ruta aquí la pueden ver conformada por estas líneas paralelas que se cruzan con el trazo que estábamos siguiendo antes formando una especie de cruz me voy a alejar un poco más para ver toda esta región en una vista más general y vemos que existen varios trazos del mismo tipo como este que estamos siguiendo ahora muy parecido al que estábamos recorriendo anteriormente en este caso también vemos que está atravesado por otro trazo que vuelve a conformar una cruz aquí en este punto como si algún objeto que se desplazara en las profundidades fuera dejando estas huellas antes de sumergirse por completo como lo vemos aquí en esta zona en donde la huella llega hasta aquí y se detiene abruptamente como si lo que estuviera produciendo este tipo de huella se sumergiera en el terreno aquí en este punto para realizar algo que no sabemos qué podría ser algún tipo de dispositivo de excavación o de construcción operando en las profundidades del océano atlántico la verdad es que no lo sabemos voy a volver ahora a este objeto para tomarle algunas medidas es un objeto bastante grande tiene unas dimensiones considerables voy a tomar la medición en kilómetros esta medición me arroja una distancia aproximada de 15 kilómetros voy a tomar también el ancho de esta huella que me arroja también una medición aproximada de 15 kilómetros por lo que se podría suponer que estas huellas todas estas huellas que estamos viendo acá estas rutas que se entrecruzan podrían ser causadas por el desplazamiento de este objeto que en este momento se puede ver aquí o varios de este mismo tipo de objetos desplazándose en este punto del océano atlántico conocido como el triángulo de las bermudas en donde suceden cosas que nadie puede explicar otra cosa que también ha llamado la atención es una estructura que se encuentra un poco más arriba que es esta que estamos viendo acá que es una especie de túnel subacuático por lo menos esa es la forma que se puede observar en la imagen aquí a través de Google Earth probablemente realizada por el dispositivo que estábamos viendo anteriormente esa podría ser una de las hipótesis pero se trata de un túnel que parecería estar roto o fisurado o abierto aquí en estas secciones por algún motivo que desconocemos un túnel que llega hasta este punto y ya no podemos observar ningún tipo de detalle salvo esta misteriosa ruta que es una de las tantas que estábamos repasando aquí en esta zona lo que voy a hacer ahora es tomar una medida de esta estructura cilíndrica en forma de túnel debajo de las profundidades del océano atlántico voy a realizar esa medición también en kilómetros a ver si la puedo comparar con las medidas que estábamos tomando anteriormente la medición me arroja una longitud aproximada de 10 kilómetros es decir una medida más chica que la anterior lo que podría indicar que esta estructura cilíndrica en forma de túnel podría llegar a ser una construcción originada por el dispositivo que estábamos viendo anteriormente este misterioso objeto que vemos acá voy a seguir un poco más en detalle algunas de estas rutas para que vean como todas se direccionan aproximadamente a la misma zona convergen muchas de ellas y llegan a este punto del océano atlántico donde vemos varios trazos misteriosos que convergen, que se entrecruzan señalando algún tipo de actividad en esta zona como siempre ya saben que sus opiniones me interesan pueden ustedes mismos recorrer este lugar muy cerca de las islas bahamas muy cerca también del estado de florida en los estados unidos vale aclarar que es una estructura que se encuentra cerca de lo que son las costas terrestres lo que la hace más misteriosa que podría llegar a estar haciendo o cuál sería el objetivo de esta estructura que vemos aquí como siempre ya saben que sus opiniones me interesan pueden ustedes mismos recorrer este lugar por favor déjenme en sus comentarios sus ideas, sus opiniones si el video les gustó también saben que pueden dejarle un like compartirlo y suscribirse a mi canal esto fue todo por el momento les mando un gran saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!